En sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado de Querétaro se dieron a conocer por parte de las autoridades del propio instituto y de los partidos políticos sus posturas por el arranque de las campañas electorales. Todos coincidieron en el llamado a los actores políticos a la prudencia, a la conciencia, al respeto, a dejar a un lado la intolerancia. Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral, pidió llevar a los electores propuestas a pedir el voto y así mantener la paz que se ha caracterizado en la entidad. De la misma forma, invitamos a la ciudadanía a que en estos 45 días se informen sobre las principales propuestas de las y los candidatos a través de las fuentes oficiales. Es así como se va construyendo una ciudadanía vigilante, activa y propositiva que haga suyos los valores que deben predominar en una sociedad democrática. Por nuestra parte, como autoridad electoral, tengan la seguridad de que seguiremos trabajando para llevar a buen fin las elecciones que las y los queretanos se merecen. A partir de este 14 de mayo y hasta el 27 de junio se llevarán a cabo las campañas político-electorales. Serán 3.254 candidatos los que saldrán a hacer campañas a lo largo y ancho del Estado para contender por 436 cargos correspondientes a las diputaciones locales e ayuntamientos. Gerardo Romero señaló que las campañas se dirigen a un electorado cada vez más activo, crítico e informado. A ciudadanas y ciudadanos que conocen y ejercen de forma más amplia sus derechos civiles y políticos. En la medida en que cada uno de los actores que confluyen en este proceso se enfoquen en hacer lo que les corresponde con estricto apego a la normatividad, se podrá llegar, dijo, satisfechos a la jornada electoral. Con imágenes de Aldo Martínez, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.